Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. 536 millones de dólares el año 2015 recibió de ingresos el grupo Loret con sus tres universidades, Andrés Bello de las Américas y Viña del Mar, más el IEF y otras dos instituciones. Un grupo empresarial que en su informe para salir a la bolsa en Estados Unidos, publicado por la tercera, reconoció que lucra y que tiene a Chile como cuarto país de fuente de ingresos. La ministra del Piano ha dicho que la ley de inversión bajo la cual se rigen choca con la que prohíbe ganancias en universidades y que en Loret por algún lado lucran, dijo la ministra. Bueno, el lado es evidente. Ellos mismos reconocen que ganan 80 millones de dólares solo entre 2011 y 2013 a través de servicios a las universidades, pero la necesidad de comprar esos servicios ya fue puesta en duda por la Comisión Nacional de Educación. Por eso, la Fiscalía en el 2014 envió un oficio en puestos internos para que analizara posibles delitos, dado que Loret hace uso de una franquicia tributaria con sus casas de estudio en vez de pagar el 35% de tributos que debe cancelarse al sacar los fondos al exterior, por ejemplo, cuando lo hace con el IEF. Y ahí sí los paga. Pero el problema más grave es otro. Hoy, en Chile, el lucro está prohibido en las universidades, pero no está tipificado como delito. Y en la reforma educacional tampoco lo estará, sino solo el desvío de fondos. Así, los 177.000 alumnos en Chile del grupo Loret tendrán que seguir esperando a que se deje de hacer negocios con su educación. Hoy, en CNN Prime.